y regresamos aquí en tetepango se siente un poquito de frío pero a ver gente de tetepango ¿quién tiene frío que alce la mano? ¿sí tienen? ¿poquito? no espanten a las personas que nos están viendo ahí en la comodidad de su hogar para que la próxima semana usted que me está viendo vénganse para acá, para acá con nosotros entre más menos frío así que yo los invito el próximo viernes, vénganse para acá, para tetepango, estamos grabando a las 6 de la tarde y sirve que conoce a los participantes y viene y se toma una foto, ¿qué le parece? pero mientras, vamos con el siguiente participante de la noche y Rade, ¿quién se trata? claro que sí, mi querida Lizeth, el siguiente es Arnold Hernández de tetepango, Hidalgo hola Arnold, ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? buenas noches, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, una semana más que nos permite pues Dios estar aquí, aquí en tetepango con todos ustedes, con toda esta gente bonita que nos hace el favor de sintonizar el programa pero coméntame, ¿qué canción vas a interpretar esta noche? voy a cantar una canción muy bonita de Juan Gabriel, es ¿para qué me haces llorar? es un tema muy romántico, muy bonito, muchísimas gracias oye, ¿quién te acompaña esta noche? pues toda mi familia, desde mis hijos hasta mi cuñado, el que no le caigo por ahí está también presente apoyándome ¿cómo se llama tu cuñado? es Edgar Edgar, a ver alza la mano para que te podamos ver, ahorita me voy a acercar por allá para ver, para ver qué es lo que piensa Edgar de ti ¿cómo ves? ¿por qué dices que no te quiere? cuéntame, cuéntame el chisme porque siente que le voy a quitar la herencia como mis sogros no quieren mucho, pues no es cierto, un saludo para toda mi familia, muchísimas gracias es pura broma, ¿cómo se llama tu cuñado? Edgar Edgar, es una broma, ¿qué te parece si te dejo en el escenario para que disfrutes tu canción esta noche? claro que sí, muchas gracias buenas noches a ver gente bonita, vamos a levantar las manos toda esta gente contenta, aquí al centro, de este lado también a ver las manos arriba la familia de Benítez, ¿dónde está? a ver a dónde está vamos a cantar esta canción todos juntos, es algo hermoso de Juan Gabriel y un saludo para, para ti y esta canción para ti con mucho cariño y a ver aquí al centro las manitas arriba Gustavo, vamos carnalito ahí estamos contigo también ¿para qué me haces llorar? que no ves como te quiero y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo si yo nunca nunca había llorado y menos de dolor y nunca nunca había sufrido y menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar a no saber de mí que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti por ti con mucho cariño por toda la gente la familia Benítez ¿dónde están los aplausos? vamos a disfrutar esta noche este viento tan bonito y a ver acá el lirito de las mujeres de ese lado si yo nunca nunca había llorado y menos de dolor si yo nunca 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 había tomado y menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar a no saber de mí que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti muchísimas gracias gracias gente bonita que bonito se escucha estar aquí en medio de la porra de Arnold ustedes ahí en casita pueden ver a toda su familia y yo estoy al lado de su esposa ¿cómo estás? saludos muy bien gracias oye ¿qué sientes de ver a Arnold ahí semana a semana? ay pues ya te imaginarás soy su fan número uno sí eso es todo siempre las mujeres ahí atrás de los maridos echándole echándole esporras ¿verdad? claro que sí con toda la familia Edgar ¿dónde estás? vente para acá Edgar Edgar se estaba haciendo hacia atrás y yo le decía que se viniera y ya aquí lo tenemos hola Edgar ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches oye ¿qué tal quieres a tu cuñado? se le aprecia se le aprecia ¿sí te van a quitar la herencia? pues ya le tocará su parte ya que venga la repartición a ver qué le toca ¿qué contestas a esto Arnold? ay que pase el desgraciado ah no ¿verdad? nos equivocamos del programa pero bueno Arnold me da muchísimo gusto que toda tu familia te esté acompañando aquí noche a noche y les voy a dar la oportunidad de que le echen una porra bien fuerte y después de la porra yo le voy a pedir a los jueces que le digan a Arnold pues los puntos a favor y en contra ¿qué les parece? una, dos, tres ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio mamá! ¡A la vio mamá! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Rá, rá, rá! adelante jueces gracias Arnold buenas noches este afinación excelente está muy bien entonada la melodía la canción un poquito nada más nos queda a deber en la cuestión de la interpretación un poquito nada más en esa situación pero estás estás bien o sea felicidades gracias muchas gracias Arnold y nosotros seguimos el siguiente participante coméntame Irra ¿de quién se trata? claro que sí mi querida la siguiente participante es la Peque de Ajacuba Hidalgo adelante Peque ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches oye Peque por ahí escucho unos chiflidos a ver el chiflido bien fuerte para la Peque eso es todo muy bien muchas gracias muchas gracias a ver por ahí yo escucho algo que se escuche más fuerte ahí está lo piden vuelta Peque eso oye Peque gracias gracias ¿quién te acompaña esta noche? nuevamente mi mamá mi tía mi hermana una amiga y otra prima y por aquí a ver yo quiero que me señales ¿dónde está tu mami? acá de este lado de ese lado muy bien oye ¿qué canción vas a interpretar esta noche? me tocó la de Hasta que conocí de Juan Gabriel perfecto el escenario es todo tuyo Peque muchas gracias adelante no sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hiciera llorar yo sabía de alegrías la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad de soledad de soledad de soledad Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Añadirme las manos! Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí de amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré La... La... Que se escuche fuerte el aplauso para la peque Peque Se lo dije a Gustavo y te lo digo a ti Las mamás siempre estamos orgullosas de ustedes Así que yo me encuentro aquí cerquita de tu mami Y a mí me gustaría que tu mami te dijera algo esta noche Claro que sí Creo que no tenemos nada pendiente hija Este... Sabes que tú y tus hermanos son mi motivo de vivir Gracias mami, ánimo Un fuerte aplauso para tu mami Y como se lo dije también a Gustavo Disfruta muchísimo a tu mamita Sí, muchas gracias ¿Qué te parece si escuchamos lo que los jueces te quieren decir esta noche? Pero antes que escuchemos a los jueces Vamos a echarle una porra bien fuerte A la peque Una, dos, tres ¡A la vio! 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 ¡Peque, peque! ¡Ra, ra, ra! Muchísimas gracias Adelante jueces Sí Buenas noches Peque Buenas noches Una recomendación nada más Al escoger las pistas hay que escogerlas a tu tono Ajá, posiblemente ahora escogiste una pista más abajo Pensando que iba a ser mejor Pero muchas veces no es mejor Muchas veces es mejor escoger una pista un poquito más alta Y bajarte tú en tono para que entres bien Es nada más la recomendación Cuidado con esa Con ese detallito Sí, claro que sí Felicidades Muchísimas gracias Muchas gracias Peque Y nosotros nos vamos a comerciales No nos tardamos Regresamos rapidísimo Estamos en Tetepango Encantando por un viaje con destino a Puerto Vallarta Yo soy su amiga Lizeth J. Cabrera Regresamos Este programa es patrocinado por The Time Zone Música, iluminación y DJ Búscanos en Facebook Agradecemos todas las facilidades Para la realización de este programa Al Honorable Ayuntamiento de Tetepango Hidalgo Música, el